La noche va juntando estrellas dormidas Y vi pintar la aurora sus rojas mejillas Lento caminar, eterno resplandor Mostraba el sol su inmensidad Miraba de reojo celosa la luna Sobre la cuna del algarrobal Morena y orgullosa de tantas miradas Llevaba presurosa vistiendo de gala De misterio azul el rostro se cubrió Donosa comenzó a bailar Y aprovecho suspiros para echar en vuelo Blanco pañuelo aromado de azar Detrás de ti va mi nostalgia Y agito en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu candor Y en ese sueño verte arder Así podré saber que destino me lleva En tu follera enredarme de amor Dejé que mis deseos cobraran altura En gotas de rocío bañe tu figura Para ahogar la sed Bebí de la ilusión De ser el dueño de tu amor Soñé que tu cintura dejaba en mis manos Todo el verano de mi corazón Yo quise detenerte Paloma en mi nido En un gentil arresto Rosé tu vestido Pero tu ansiedad Buscando en la revol Dejó su luz de eternidad Se fue tras de tu huella Mi voz al nombrarte Para entregarte mis ganas de amar Detrás de ti va mi nostalgia Y agito en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu candor Y en ese sueño verte arder Así podré saber que destino me lleva En tu follera enredarme de amor